Hola gente, antes de comenzar con el video, le quiero dar las gracias a Shruby Like, Kitty Chan, Henny Draw y Memelorn por dejarme utilizar sus cómics en el siguiente video. Recuerden que el link del creador va a estar abajo en la descripción para que pasen a apoyarlo. También, si el video te gusta, por favor compártelo con tus amigos y conocidos. Por favor recuerda que la música en este video es propiedad de No Copyright Sons. Si el video te ha gustado, por favor suscríbete y dale like. De mi parte ya sería todo, yo soy Yando, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.